estambre amarillo, un poco de estambre azul, rey, estambre negro, hilo de algodón, 100% colores gris, amarillo, blanco y café. Estos son para hacer el ojo, un ganchillo de 5 milímetros o letra H y una aguja para coser el ojo ya cuando lo tengamos terminado. Estoy utilizando este ganchillo para hacer el gorro para niños de 3 a 10 años. Si ustedes lo quieren para un bebé pueden utilizar el ganchillo letra G o letra H para personas con cabezas más grandes. Bueno, vamos a comenzar. Empiezo haciendo un círculo mágico, dejando un poquito largo el estambre para al final poder coserlo bien con una aguja, esconderlo. Tomo mi estambre y lo paso encima de mis dos dedos y la segunda parte del estambre la voy a pasar por atrás de la primera. Teniendo así una especie de X, ahora tomo mi ganchillo, lo voy a pasar por debajo de la primer parte y jalando así hacia adentro la parte de atrás. Y aquí voy a tener mi círculo. Tejo una cadena para asegurarlo. Comenzamos la primera vuelta o la primera fila tejiendo 3 cadenas hacia arriba y esto va a contar como nuestro primer punto alto. En total para la primera vuelta vamos a necesitar 12 puntos altos. Jalamos un poco y empezamos a tejer nuestros 11 puntos altos. Lo estoy haciendo un poco despacio para las personas que me pidieron que teje un poco más lento, pero esto va a ser solo el comienzo para que ustedes puedan apreciar un poco mejor cómo va el tejido. Paso el ganchillo por abajo, jalo, lo meto por en medio del anillo, jalo, me van a quedar 3 puntos sobre mi ganchillo. Saco el primer punto, saco los segundos, el número 2 y el 3 y al final me van a quedar 2 puntos sobre mi ganchillo y los saco. Vamos a hacerlo de nuevo, de esta manera, tengo 3 puntos en mi ganchillo, voy a jalar, sacar el primero, después saco 2 y al final los últimos 2. Y así seguimos hasta completar los 12 puntos. Tenemos 10, 11 y 12. Una vez que ya tenemos terminados los 12 puntos, vamos a cerrar el círculo y lo hacemos jalando este pedacito de estambre que dejamos al principio. Jalamos, jalamos y el círculo solo se va cerrando. Ahora unimos en el primer punto de nuestro primer punto alto con punto deslizado. Insertamos el ganchillo, tomamos estambre y lo jalamos por en medio de los 2 puntos. Y aquí tenemos terminada nuestra primera vuelta. Para la segunda vuelta debemos tener 24 puntos. Entonces, vamos a tejer primero nuestras 3 cadenas de inicio. Y aquí mismo vamos a tejer un punto alto. Debemos de tener 2 puntos altos en cada punto anterior. Aquí ya tenemos 1, entonces hacemos 2. Y así hasta terminar nuestra segunda vuelta. Una vez que terminamos nuestra segunda vuelta, vamos a unir con punto deslizado. De esta manera. Y comenzamos la tercera vuelta, seguimos con los aumentos. Tejemos 3 cadenetas hacia arriba. Y ahora tenemos 12 puntos en la primera fila, en la primera vuelta, 24 puntos en la segunda vuelta. Y en nuestra tercera vuelta tenemos que tener 36. Tejimos nuestro primer punto alto y en el que sigue vamos a tejer 2 puntos altos. Aquí está el primero y el segundo. En el que sigue vamos a tejer 1 punto alto. Y después sigue nuestro aumento en el siguiente y hacemos 2 puntos altos. Entonces, esta es la secuencia que vamos a tener durante toda la vuelta. 1 punto alto, 2 puntos altos en el mismo lugar. 1 y 2. Entonces, seguimos con la misma secuencia hasta terminar la vuelta número 3. Para comenzar nuestra cuarta vuelta, hacemos nuestro primer punto alto de 3 cadenetas. Y después vamos a hacer otro punto alto. Recuerden que en la tercera vuelta fue 1 punto alto, 2. 1, 2. En esta van a hacer 1 punto alto, 1 punto alto y 2 puntos. Esta va a ser nuestra nueva secuencia. 1, 1, 2. Y así seguiremos hasta tener 48 puntos. Tenemos en total 1, 1, 1 y 2 en el siguiente. De esta manera. Aquí tenemos ya nuestra cuarta vuelta terminada. Comenzamos la quinta vuelta con 3 puntos de cadeneta para hacer nuestro primer punto alto. Y aquí vamos a hacer un punto alto, otro punto alto, otro punto alto y 2 puntos sobre el mismo punto. Que va a ser nuestro último aumento. Entonces, comenzamos. Tenemos ya aquí 3 puntos altos, uno sobre cada uno y seguimos con nuestro aumento. 2 puntos altos en el mismo punto. De esta manera. Y continuamos así hasta terminar nuestra quinta vuelta, que será la última de los aumentos. Aquí terminamos ya nuestra quinta vuelta y ahora vamos a cortar el estambre. Porque vamos a cambiar de color al color negro para hacer esta cinta. Antes de cerrar nuestra quinta vuelta, ya saben, vamos a cerrar con punto deslizado. Pero en vez de usar el estambre amarillo, vamos a jalar aquí el estambre negro. De esta manera. Que va a quedar aquí para comenzar la siguiente vuelta nuestro estambre negro. Y como ya les he comentado en el video anterior, a mí me gusta hacer un nudo. Cada que cambio de color para asegurar nuestro tejido. Que quede bien apretadito. Para que no haya riesgo de que se pueda abrir. Aquí está un nudo y hacemos otro. Doble. Ahí está. ¿Cómo vamos a esconder este estambre que nos queda aquí? Nos queda un pedacito de estambre amarillo y otro de estambre negro. Bueno, podemos hacerlo de dos maneras distintas. Pasándolo para en medio aquí. Y comenzando a tejer sobre él. De esta manera. Que quede en medio. Y aquí, cada vez que vayas aumentando un punto alto, va a ir escondiéndose. Otra manera que podemos hacerlo. Es que al final de nuestra vuelta, al final, ya que terminemos el gorro. Podemos usar una aguja. Como esta. Y tomamos el estambre amarillo. Lo insertamos en la aguja y lo vamos pasando por en medio de nuestros puntos anteriores hasta que desaparezca. Y cortamos lo que le quede. Igual, el negro lo vamos a pasar por en medio de los puntos altos negros que vayamos haciendo. Hasta que ya no se vea. ¿Qué es lo que más me gusta a mí? Para que no se salga. Entonces, yo voy a trabajar de corrido. Y hasta el final voy a esconder este estambre que me quedó aquí. Como ya terminamos nuestras vueltas de aumentos. Lo que sigue es trabajar toda la parte que falta. En un punto alto sobre un punto alto anterior. En total vamos a tener 60 puntos altos. Nos seguimos. Un punto alto sobre cada punto alto anterior. Hasta terminar nuestras vueltas. Que en total van a ser 12. Tenemos 5 vueltas de amarillo. Aquí vamos a hacer 2 vueltas de amarillo. Y al final vamos a tener otras 4 o 5 vueltas de amarillo. Dependiendo que tan grande que queramos el espacio para hacer la boca. Y al final una vuelta de azul. Aquí ya hemos terminado de tejer el color negro. Ahora vamos a cambiar al color amarillo. Y antes de cerrar esta vuelta. Vamos a unir con punto deslizado. Y en lugar de tomar el color negro. Vamos con el amarillo. Y cerramos de esta manera. Hacemos un nudo. doble. Para que quede bien seguro nuestro tejido. No se vaya a deshacer. Y tejemos un punto alto sobre cada punto alto anterior. Hasta tener 4 vueltas más de color amarillo. Tenemos aquí 5 amarillo. 2 en negro. Y vamos a tejer otras 4 vueltas en color amarillo. Para finalizar con una vuelta en color azul. Aquí ya terminé las 12 vueltas. En total para el gorro. Ahora lo que me gusta hacer al final. Es hacer una vuelta de punto bajo. Y hacer disminuciones cada 8 puntos. Hago 8 puntos. Después una disminución. Y otros 8 puntos. Para que con las puestas. No se afloje. El gorrito. De la parte donde va la frente. Entonces. Comienzo haciendo. Una cadena. Y aquí voy a hacer. Mi primer disminución. ¿Cómo la hago? Inserto el ganchillo. Y jalo el estambre. Sin sacarlo. Vuelvo a insertar el ganchillo. Y sacar el estambre. Y. Jalo. Y paso por los 3. Ahí está mi primera disminución. Ahora voy a tejer. 8 puntos bajos. 6. 6. 7. 8. Y vuelvo a hacer. 8. Y vuelvo a hacer. así es como queda nuestro gorro ahora vamos a proceder a hacer el ojo para eso vamos a necesitar un ganchillo delgado a mi me gusta usar este de 1.65 milímetros y empezamos con el color negro vamos a comenzar de la misma manera que comenzamos el gorro haciendo un círculo mágico aseguramos con una cadeneta y tejemos 3 cadenetas cerramos un poquito y vamos a hacer 11 puntos altos que serán 12 en total con el que hicimos primero con las 3 primeras cadenas y y y y y y y Gracias. Jalamos para cerrar el círculo y aquí vamos a hacer un cambio al color café. Con el color café vamos a tejer 24 puntos altos, es decir, 2 puntos altos sobre cada punto anterior. Cambiamos el color y hacemos un nudo. Y hacemos otro más. Aquí voy a esconder estos hilos al tiempo que voy tejiendo. Los paso para el medio. Comienzo con 3 cadenas. 2 puntos altos sobre el mismo punto, de manera que los hilos que estoy escondiendo siempre van a quedar en medio. Voy a pasar por atrás el tejido. Bien. 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 Aquí ya puedo cortar estos y sigo tejiendo hasta tener 24 puntos. Aquí ya terminamos con el color café, ahora vamos a comenzar con el blanco. Y esta nuestra tercera vuelta, vamos a hacer un aumento. Tejemos 3 cadenetas que van a ser nuestro primer punto alto y en el siguiente vamos a tejer 2 puntos altos. Tratando de ir escondiendo los hilos. Seguimos con un punto alto y después 2 puntos altos. Y seguimos esa secuencia hasta terminar nuestra tercera vuelta. Cuando esta vuelta vamos a tejer otra vuelta más en color blanco. Comenzamos con 3 cadenas. En el siguiente vamos a hacer un punto alto. Y en el que sigue 2 puntos altos. Entonces, siguiendo esta secuencia vamos a tener 1, 1 y 2 puntos. 1, 1 en el que sigue y 2 en el siguiente. Estos aumentos hacen que nuestro trabajo vaya quedando plano. 1, 2, 1, 1. Aquí terminamos ya con el color blanco y continuamos con el color gris. vamos a realizar un punto alto sobre cada punto es decir, ya no vamos a hacer ningún tipo de aumento esta vuelta será solo un punto alto sobre cada punto alto anterior la siguiente vuelta la vamos a hacer con punto bajo tejemos una cadena y después un punto bajo alrededor y la vuelta que siga la vamos a hacer un punto alto nuevamente punto alto, este punto bajo y la siguiente vuelta un punto alto nuevamente ya terminamos cortamos el hilo gris dejando una tira larga y lo que vamos a hacer es doblar en la primera vuelta que tejimos con el color gris que tejimos con el color gris de esta manera para darle forma al ojo y con una aguja vamos a coser vamos a coser el doblez que hicimos aquí vamos a ver Gracias. Una vez que terminamos hacemos un nudo y procedemos a esconder un poco del hilo que nos va a quedar. Igual lo hacemos con esta parte negra. Aquí escondemos y cortamos. Voy a darle un poco de vida aquí al ojo. Voy a coser o bordar un poco con hilo blanco entre el hilo negro y el café. Voy a coser. Queda de esta manera. Antes de colocar el ojo vamos a esconder todos estos pedacitos de hilos que nos quedaron aquí con una aguja grande. Y vamos a pasar por en medio de nuestro tejido. Unas tres, cuatro veces. Y cortamos. Y así lo hacemos igual con todo. Para poner el ojo vamos a posicionarlo con alfileres de manera que se mueva lo menos posible para que quede bien derechito. Y con una aguja y con hilo amarillo. Vamos a comenzar a coserlo en la parte donde termina el color blanco y comienza el gris. Y ya está listo. Y ya está listo. Vamos a comenzar. terminé de colocar el ojo si notamos que nos queda un poquito flojo lo que podemos hacer es poner un poco de relleno y lo hacemos por la parte de atrás metiéndolo con un ganchillo con la mano como mejor podamos una vez que está adentro ya nada más lo acomodamos queda más o menos así ahora vamos a dibujar la boca yo lo hago de manera muy sencilla sin complicaciones nada más con la aguja y lo negro comienzo a tejer la sonrisa más o menos de aquí y 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 que no quede muy apretado y después voy bajando yo creo que ya está bien hacemos un nudo escondemos un poquito cuidando de que no se vea por la parte de enfrente cortamos y ahora vamos a poner un poco de cabello por aquí con este mismo estambre que me quedó lo voy a cortar en cuatro partes iguales y ahora vamos a poner un poco de cabello tomo mi ganchillo y lo pongo aquí al final donde termina la primera vuelta jalo el estambre y paso donde termina por en medio apretando un poco y le vamos dando la forma al cabello si vemos que están muy largas pues las podemos recortar un poquito más de esta manera vamos a poner un poco de cabello y ahora vamos a poner un poco de cabello y ahora vamos a poner un poco de cabello y así es como queda terminado nuestro gorrito entonces vamos a poner un poco de cabello